En este video descubriremos los secretos ocultos de un clásico legendario, Super Mario Bros. 3, una joya que marcó una época en 1988, pero ¿sabías que? Bajo su aparente simplicidad, este juego encierra un tesoro de posibilidades que no fueron explotadas al máximo, así que prepárate para un viaje en el tiempo, porque vamos a desenterrar el potencial olvidado de esta obra maestra en cada pixel y salto. A pesar de las limitaciones técnicas de la época, la jugabilidad de Super Mario Bros. 3 era excepcional, sin embargo Nintendo no logró explotar al máximo todas sus mecánicas. Para dar a entender bien este tema, iremos paso a paso explicando los motivos por los cuales no fue bien explotado este juego. Pero antes de comenzar, solamente les diré una cosa, hablaré de lo más relevante de este juego, porque si saco a detalle, este video se extenderá muchísimo y llegaría a ser aburrido. Así que, vamos a comenzar. El punto número 1 es volar con la hoja. Uno de los elementos más distintivos del juego es la hoja, que permite a Mario volar, pero este recurso no fue completamente aprovechado. Imaginen si Nintendo hubiera diseñado niveles desafiantes con abismos y obstáculos que requerían control preciso del vuelo y descenso, hasta incluso ocupar los caparazones de las tortugas para añadirle un poco más de dificultad. Eso habría añadido un nuevo nivel de complejidad. Punto número 2, ya que se tocó el tema de los caparazones, también fue un recurso desaprovechado, porque se pueden hacer saltos asistidos o los famosos shell jump, saltos a medio aire o los mid-air jump, pisadas dobles de caparazón, arrojar el caparazón de manera invertida para que este golpee la pared y te sirva de impulso, y saltos con el caparazón hacia enfrente. Así que el caparazón, digamos que sí es un buen recurso a la hora de jugar. El siguiente punto son los trajes especiales que nos dieron en este juego. En este Mario vimos por primera vez otra forma de ir derrotando enemigos, y no solo con la flor, como se vio en el primer Mario. En este juego nos entregaron la rana, el tanuki y el traje de hammer. Iniciaremos con el traje de la rana. Aunque es muy estorboso este traje fuera del agua, pudieron aprovechar el ocupar algún caparazón o bloque plateado, para que Mario con este traje tuviera un movimiento demasiado rápido, ya que al tomar uno de estos objetos, Mario irá de pie y correrá ferozmente. Aunque también es muy bueno bajo el agua, aquí los de Nintendo pudieron haber creado niveles en los cuales pudiéramos hacer uso de los bloques plateados, o golpear por debajo un bloque para tomar un caparazón y derrotar enemigos o abrirnos paso, ya que el nado con este traje facilita los niveles de agua. Ahora vamos a hablar del tanuki, similar a la hoja pero este es el traje completo, y en este Mario no fue bien ocupado el traje, ya que aparte de poder volar se puede convertir en estatua, y esta estatua al caer encima de algunos enemigos los derrotamos y también se puede aprovechar que es invulnerable por unos segundos. Otra cosa a resaltar es que cuando se convierte en estatua se puede ocupar otro traje especial para que seamos invulnerables durante todo el nivel, aunque esto más que ser mal aprovechado es un error del juego, ya que al ser invencibles no nos podremos meter en alguna tubería y al final no es tan viable esta opción, a menos que pongas un objeto como la hoja y Mario regresará a la normalidad y así poder terminar el nivel en caso de meterse en alguna tubería. Y el tercer traje es el Hammer, este traje si te agachas es invulnerable a los fuegos que lanzan los enemigos, pudiendo realizar algún nivel en el cual nos obliguen a pasar agachados mientras enemigos nos lanzan fuego, también poder aprovechar su martillo en derrotar enemigos que estén arriba para abrirnos paso, o hasta incluso derrotar a Swamps lanzando el martillo con antelación para que en el trayecto los derrotemos y seguir avanzando. Haciendo un pequeño recuento, ningún traje fue bien aprovechado y tenían mucho por ofrecer. El punto 4 son las tuberías de aire. Estas tuberías presentes en el mundo 3 podrían haber sido utilizados en la superficie para crear niveles que implicaran saltos más altos y desafiantes. Esto habría agregado variedad a la jugabilidad y aprovechado una mecánica única. Punto número 5 los para Beatles. Estos extraños enemigos amigos, y digo enemigos porque si no caemos encima de ellos pues nos pueden matar, estos podrían haber sido explotados. Imaginen niveles auto scroll donde los Beatles te ayuden a avanzar mientras asciendes, creando una experiencia única y desafiante. Punto número 6 la bota. Este ítem solo lo encontramos en el nivel 3 del mundo 5. Y tiene un pequeño error que hace un salto en el aire siempre y cuando solo hayas dejado caer a Mario y no hayas brincado anteriormente. Porque si brincas antes e intentas hacer ese salto, ya no será posible. Este pequeño error no lo supieron aprovechar los de Nintendo, ni siquiera en Mario Maker, ya que arreglaron ese detalle en dicho juego. También no aprovecharon que es invulnerable en superficies como los pinchos o los munchers. Al igual que hacer saltos más elevados, si antes de dejar caer a Mario mantenemos presionado el botón de salto. Después pisamos un enemigo y ya en el aire podremos realizar otro salto. Y antes del último punto, si te está gustando este vídeo te agradecería mucho que me dejaras un like y te suscribas si o no lo has hecho, ya que me apoyarías mucho en seguir creando este contenido. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Punto número 7 la flor. En este último punto, la icónica flor de fuego, a menudo utilizada solo para eliminar enemigos, también podría haber tenido más participación. ¿Se imaginan niveles donde su habilidad para derretir bloques de hielo tuviera un propósito estratégico? Sin duda hubieran sido niveles muy épicos. En resumen, Super Mario Bros. 3 es un juego increíble con mecánicas brillantes que no se aprovecharon completamente en su época. Imaginemos lo increíble que pudo haber sido si Nintendo hubiera explorado al máximo todas estas posibilidades. Hubiera sido un juego muy épico. O tal vez una segunda parte. Y todos los vídeos de referencia fueron gracias a los fans que hicieron tributo a Mario Bros. 3. Sin nada más que decir, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y gracias por ese buen apoyo. Mi nombre es Bernalark y nos vemos en otro vídeo.